La Biblioteca Central de Sanse continúa con su exitoso programa de lecturas bilingües en las que sus participantes se reúnen mensualmente para leer y conversar en inglés poniendo en práctica sus conocimientos del idioma, mejorando aspectos como la dicción o la pronunciación. Pero además del apartado puramente lingüístico, los asistentes a las sesiones destacan el aprendizaje en cuanto a literatura inglesa que se adquiere en estas lecturas. En principio mejorar mi inglés, mantener vivo mi inglés y luego ampliar mis conocimientos de la literatura británica o irlandesa o americana, digamos que la literatura en inglés. En particular del final del siglo XIX, conocer el contorno victoriano de aquella literatura. En cada sesión, un miembro de la asociación educativa Oscar Wilde, cuya lengua nativa es el inglés, se encarga de conducir la lectura resolviendo dudas y corrigiendo posibles fallos por parte de los asistentes, entre los que no solo se pueden encontrar españoles. También hay personas de procedencia anglosajona que vienen a seguir aprendiendo y a conocer a nuevos compañeros con los que compartir su interés por la literatura, contribuyendo a generar un variado espectro de lectores con los que intercambiar opiniones acerca del libro a tratar al final de cada jornada. Puede adquirirse vocabulario, puede adquirirse escuchar diferentes acentos de los restantes compañeros, hay nativos también ingleses de los cuales se puede aprender. Estaría a favor de que se ampliase, que los estudiantes tanto de primaria como de secundaria como de bachillerato puedan mantener vivo su inglés, perfeccionarlo y luego además aumentar sus conocimientos de la literatura inglesa. Actualmente la lectura se encuentra inmersa en la obra de Oscar Wilde, el retrato de Dorian Gray. Para aquellos interesados en aprender a mejorar su inglés, los únicos requisitos necesarios para participar son la motivación por la literatura y la lectura y las ganas de conocer a gente nueva, siempre y cuando posean un nivel medio o básico en cuanto al dominio del idioma. Para formar parte de estas sesiones o recibir información al respecto, se puede contactar vía telefónica con el personal de la Biblioteca Central o acudiendo de manera presencial a sus instalaciones. Mejora el conocimiento, la capacidad expresiva, el vocabulario, enriquece en definitiva el conocimiento de una lengua extranjera. La lectura es una vía importante, importantísima diría yo.